Y otra vez otra más, para el García, la versión 2, pero más bélica Aquí vamos otra vez y de nuevo para el García Pa' mi compita siempre firmes día con día Me pidió la segunda, claro que yo se la haría No paro nada y nada me lo impediría Vamos subiendo paso a paso al escalón Todos los días me levanto en oración Fiel creyente a mi San Judas, mi soldado, mi patrón Por eso siempre es mi brazo pa' todos lados que voy Estoy convencido que vienen cosas mejores Yo soy sencillo, vato, soy cero rencores A mi familia que a mí nadie me la toque Seré calmado pero nunca me provoque Cambiando de tema, mi negocio siempre al frente De pocas amistades, mis carnales al pendiente Nunca la batallo, claro, los tengo contados Con pura gente sencilla, siempre me he relacionado Siempre bien parado con cualquiera que se debe Puro García, mi apellido crece y crece Vale más la palabra que un puñito de billete Siempre con la frente en alto como me enseñó mi jefe Y a mi madre que me tiene en oración Trataré de darlo todo lo puro de corazón Su hijo no se raja, siempre mira para arriba Se sobrepone a todo y siempre busca alternativa Mi carnalito Tony que la zumba desde Fargo Por el norte de Dakota todo está bien controlado Y que sepan que yo nunca le he bajado Sigo siendo el mismo morro con los sueños más frustrados Apenas tengo 21 todavía me falta un tramo La vida llena de envidias mi objetivo tengo claro Sobresalir del resto no me importa que tan caro Pues venga lo que venga yo siempre ando preparado Desde morro la perreaba bien machín Pa' ser alguien en la vida antes de que me llegue el fin Estoy agradecido con quien me brindó su mano Levantando la bandera puro barrio mexicano Es el Junior Zamora que se fleta con las rolas Cuando le prenden al micro la cosa se descontrola Represento Marte Guala directo del altiplano De la barbería pendiente a pie de guerra con mi hermano Los pies en la tierra la mentalidad al cielo Aunque hay personas que quieren tomarme el pelo De rodillas ante Dios porque nunca se le exige Escuche la primera y ya verá que se lo dije Y hay que doble bada Para el García La versión 2 Saludos para toda mi familia En especial para mis viejos Por todos sus consejos Para el amor de mis amores Mi mano derecha siempre Para la Crisis Barber Shop El Axel del Sacramento y el Chava García Lollivar Para el Pepe Kutz El Uri García Para mis compas del Imperio Barber Shop El Gordo Barber Y a toda mi clientela fiel Para el Villegas y el Chris Bates Fumándola por la H Para el tío Antonio García Ella por Kentucky Para el Chuy Castillo Para mi cuñado y mi Villegas Para la familia Hernández Villegas Agradecido siempre de corazón Para mi compita Junior Zamora Que se la rifa con las roles La segunda versión Para el García ¡Gracias! 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 ¡Gracias!